Hoy vimos cómo se enfrentaron en el Bots Negro, Kratos y los tres hombres de Beta, Francisco, Joyfer y por supuesto Hércules. Fue una prueba donde iba muy parejo en la competencia los participantes, los cuatro hombres que se enfrentan en esta eliminación a un pie de llegar al ciclo de los dos equipos. En esta oportunidad vimos cómo los primeros en llegar a la final de la prueba fueron los chicos de Beta, Joyfer, Hércules y además Francisco se ayudaron entre ellos, lo que les fue más fácil para poder terminar la prueba. Mientras que Kratos que venía de último no pudo y a mitad de prueba se descompensó, a mitad de regreso de la prueba se descompensó, tanto que tuvo que recibir ayuda médica, lo cual abusó que no alcanzara a terminar la prueba y por supuesto quedara eliminado de la competencia. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios. Y recuerden además de eso seguirnos a través de todas las redes sociales, estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV.